Jorge Martínez, un poco recostado por el otro lado, también está esperando Jacinto Cuenca. Hay tiro libre para el conjunto de Badeños, Amaga, Freddy Bueno se adelanta, se adelanta en la marca Carlos Sánchez. Bueno, se tiene que repetir la maniobra cuando Jorge Martínez se ponía a levantar la pelota, se adelantó Carlos Sánchez. Sí, Dani, intentó patear Freddy Bueno, pasó encima del balón, lo dejó a Jorge, y en las dos ocasiones se adelantó Carlos Sánchez. Mira la cantidad de público que hay, Dani. Acá, para el año que viene, podemos darle una idea al instrumento municipal y a la municipalidad, que se cobre un alimento no perecedero. Sí, podemos mirar la cantidad de gente. Acá mínimo hay 800 personas. Imagínate, 800.000 kilos de alimento no perecedero, Dani, porque en esta pandemia no sabemos lo que se ha visorado. Mucha gente, mucha gente, realmente, en la tarde de hoy, aquí en la cancha del club de Sargento Oliveira. Y estamos, por gentileza, del intendente municipal de la ciudad de Capitán Bado, director de la 103.5 Capitán Bado FM, participando y cubriendo este evento deportivo en la tarde de hoy, Gris. Sí, Dani, sabemos, le gusta el fútbol a nuestro intendente Dani. Estuve viendo que el martes se fueron, terminado acá la actividad de la sesión, se fueron en Pedro Juan Caballero, primero en Peñadita, después vivieron por la noche. En Pedro Juan Caballero estuvieron jugando fútbol con el vicepresidente de la república. En Pedro Juan, estuvieron jugando fútbol suizo. Estuvieron jugando fútbol suizo. Estuvieron jugando con el vicepresidente, el doctor Hugo Velázquez y mis compañías. Muy bien. Por allá está Palacios. Dejó que salga la pelota por el costado, ahí lateral.